Y venimos ante ti oh Dios sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luch Sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón ¿Qué tal? Yo pensé que me iba a estar tomando tanto también No, es tu video mis amigos mi armadura he desgastado vengo a ti sumérgenos Señor sumérgenme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgenme